¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy tenemos en nuestro país varios elementos. En el noroeste, ahí en Tijuana, tengo un canal de baja presión, un frente frío que está próximo a arribar, con lo cual tendremos lluvias por la mañana exclusivamente hasta las 10, 11, tiempo local allá de Tijuana. También llovizó esta mañana, ahí en Tuxlautier, se hace la lluvia, no vuelve a llover en esta zona. Donde vamos a tener lluvias en la noche principalmente, esto va a ser en el puerto de Veracruz, ahí tengo pronósticos de lluvias a partir de las 8 o 9 de la noche. Y Tampico, Tamaulipas, también el mismo caso. También por la mañana se podría presentar llovizna ligerita, esto en Reynosa y Matamoros. Matamoros tuvimos neblina matinal, un cuarto de mille de visibilidad, sin embargo ya saben que el sol sale, se disipa esta neblina y la visibilidad es buena. Para la península de Yucatán no tengo pronóstico de lluvias, algunos nublados, La Blanca Mérida 28 grados, Cancún fresco 25 grados, en Chetumal 27 grados. Litoral del Pacífico Sur, bueno en los 30, 31 grados, con cielo despejado a medio nublado exclusivamente. En nuestra Ciudad de México la mínima fue de 9, la máxima será de 20 grados en Guadalajara, Jalisco 11 para 21, 21 grados en el aeropuerto, 24 en la ciudad, en Monterrey 13 grados para una máxima también de 19 grados. Atención, te estaremos esperando una nueva masa de aire muy frío, pero esto va a empezar a afectar hasta el día sábado, ya los mantendré informados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!